El programa nacional de prevención de HLV de manera conjunta CENASA, Provincia, Estación Experimental y Afinoa A partir de ese anuncio se está realizando en estos momentos con la presencia de todos los actores involucrados en la cadena productiva citrícola el plan de contingencia, el cual consiste en monitoreos casa por casa desde el punto de vigilancia, el cual se detectó la presencia del insecto vector a partir de ese punto se están implementando monitoreos circulares de cada uno empezamos con 0.5 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros hasta los 16 kilómetros el trabajo consiste en ingresar casa por casa se hace una pequeña encuesta y se entrega folletería a la gente se hace un primer planteo de difusión y se les comenta a las personas que es lo que estamos buscando eso nos facilita muchísimo el ingreso hacia sus casas porque son plantas que están tras patio ingresamos, se hace un monitoreo, un relevamiento llenamos planilla y en caso de que se detecte la presencia del insecto tomamos muestras y las remitimos al laboratorio la presencia del insecto se detectó en una zona urbana no en una plantación comercial de cítricos así que en base a eso estamos organizando los monitoreos conserva este importante no en base a eso no en base a eso es